Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Stronger Hero. Hoy estoy aquí en directo, estamos en directo porque creo que para este vídeo hace falta una mente de colmena, hace falta una mente superior, al fin y al cabo mi cerebro solo no funciona para este tipo de cosas. Y por ello hoy vamos a hacer el cup, el común pro, la guía de Aizawa, uno de los personajes más complejos de este juego, no porque sea difícil de jugar, porque realmente cuando sabes que es lo que tienes que hacer es bastante sencillo, pero si te pones a leer las habilidades, os lo prometo, que yo por lo menos salgo con dolor de cabeza. Porque tiene muchísimo texto, a mi forma de ver lo explica muy mal, en el sentido de que a veces llama algunas habilidades de una forma, a veces el juego te especifica de que si entras en cierta stage o si haces cierta habilidad, que luego buscas esa habilidad entre tus habilidades no existe, o sea, no se llama de esa forma. Pues pasan cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el personaje en sí es sencillito, pero tiene muy pequeños detalles que marcan la diferencia entre una persona que lo sabe jugar y una persona que no, ¿vale? En particular, como siempre, no le voy a dar mucha importancia al hecho de que cuanto más mamado lo tengáis, mejor. No hay que centrarse mucho en esto, porque como ya sabréis, pues un personaje a más nivel más daño va a pegar y a más resonancia más va a pegar porque va a desbloquear sus habilidades. Aparte de que por sí, ya sabéis, que desbloquea estadísticas conforme vamos por a mitad, ¿no? Así que, obviamente, lo tenéis que subir absolutamente todo lo máximo que podáis. Si te sale en tu pez de aizagua, pues no te lo guardes. Dáselos, ¿no? Y aparte de eso, las skills, recordad que para tenerlas al tope tenéis que estar a nivel 90. Esto lo digo siempre en absolutamente todos los común pro, por si hay gente que acaba de empezar. Pero bueno. Insisto. Es probable que este común pro sea un poco regulero. En el sentido de que yo os voy a explicar lo que tenéis que hacer para hacer daño. Pero voy a intentar al mismo tiempo leer las habilidades y entender por qué las habilidades funcionan de esa manera. Spoiler. No lo voy a conseguir. Es imposible. No se puede. De verdad, no se puede. Así que vamos a leer las habilidades, pero muy por encima. Porque encima tienen mucho texto. En fin. Nos pasamos con las habilidades pasivas, ¿vale? Las habilidades que por defecto el personaje tiene cuando llega a cierto nivel de resonancia, ¿no? La habilidad A, la habilidad S, son dos habilidades que vamos a tener desbloqueadas por defecto. La habilidad A hace que mientras estemos dentro del efecto de la Q Ambush, nuestro ataque va a incrementar en un 10% más otro 10%, es decir, en un 20%. ¿La Q Ambush qué es? Pues bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Lo veremos más adelante. No os preocupéis por esto. Porque es que los nombres de los estados de Aizawa a mí me buguean el cerebro, os lo prometo. Pasaríamos con la habilidad DS, que también es una de las más importantes. El efecto de Aizawa del Bleeding incrementa el daño en un 5% más otro 5%, lo cual está bastante bien. Está, no, perdón. Sí, incrementa el daño en un 5%, ya está. Un 5% más otro 5% del ataque, es decir, un 10%. Así que el daño va a hacer, el Bleed, perdón, el Sangrado va a hacer más daño. Nos pasaríamos al SS, posiblemente una de las habilidades más sosillas del personaje, entre comillas. Pero aún así está muy, pero que muy bien, porque te da más Survability. Mientras estás en la Q, en el efecto del Counter, que luego lo veremos, vas a tener un 10% de probabilidad, más entiendo otro 10% de probabilidad, de refreshear el cooldown del Retreat. Que el Retreat, para quien no lo sepa, es la retirada, lo que viene a ser el ¡PATRÁS! Cuando te van a pegar, haces ¡PATRÁS! Pues cuando eres atacado. Así que lo vas a aprovechar mucho, porque si por lo que sea te triggera, pues cuando te vuelvan a golpear, no vas a ser golpeado de nuevo, sino que vas a volver a esquivar la habilidad, lo cual es bastante interesante. Nos pasaríamos con el SSS, cuando solo hay un enemigo en el Assault Range, en el Assault Range se basa en tu combo de habilidades, por lo menos por mi forma de entenderlo, ¿vale? El ataque incrementa un 25%, más entiendo también otro 25%, lo cual convierte a este personaje en bastante más interesante contra bosses y obviamente objetivos y enfrentamientos de un solo objetivo. Así que muy, pero que muy interesante. También bastante fuerte. Y por último nos pasaríamos con SSS+, que como siempre lo vamos a mencionar un poquito por encima, pero es complicado de llegar a este punto, ¿no? Bastante, bastante complicado. Te tiene que salir el personaje unas cuantas veces, o, pues bueno, farmear durante muchísimo tiempo. Esto lo que haría sería que mientras actives tu habilidad especial, que es la que estamos viendo por aquí, que luego la toquetearemos un poquito por encima, bla, 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 lo cual está bastante bien, pues básicamente vamos a incrementar nuestro ataque en un 5%, más entiendo otro 5%, a todos los enemigos durante 20 segundos. Y aparte, cuando enraicemos a los enemigos, que esto lo vamos a hacer tanto con el especial como con la E, básicamente vamos a tener un aumento de nuestro daño también de otro 10%. Y finalmente lo que estamos viendo por aquí, cuando mantenemos los combos, nuestro daño va a ir aumentando hasta un máximo de, bueno, lo que estáis viendo por ahí, no sé exactamente, no he hecho la calculación, pero básicamente sería un 0,6% por cada stack hasta un, básicamente, 60 veces. Lo cual se traduce en que puedes aumentar tu daño hasta un 6%, 6 no, sería un 60, sería un 60 o un 6, no lo sé, multiplicar por 10 se me resiste, lo siento mucho, mira que fácil, ¿no? Pero básicamente vas a aumentar tu daño una auténtica barbaridad. Mantén los combos muy fuertes, muy pero que muy interesantes. El efecto se cancela, obviamente, una vez el combo se rompe, ya está, no hay que darle mucha más importancia, no dejéis de pegarle al rival, dejar de pegarle al rival implica que te vaya a pegarle a ti, así que que no hagas esto. Pasamos con el especial, vale, voy a leer esto a pesar de que, entre comillas, me da un poco igual. Os explico por qué. Esto no lo vas a utilizar nunca. ¿Cuál es el problema? Imagino, el problema o el punto, imagino que esto también se activa cuando lo activamos para utilizar el especial cuando lo queremos utilizar bien, que es bajo los efectos de haber llenado la barrita, ¿no? Así que, pues bueno, en teoría esto se aplicaría. O sea, después de utilizarlo, nega los ataques de los enemigos cercanos y incrementa el ataque en un 10% durante 3 segundos, lo cual está bastante bien. Y como estáis viendo por ahí, cuando la skill bar es full, pues básicamente, triggerea este mismo, sí, lo pone por aquí, ¿no? Activa el mismo efecto, incrementa el ataque durante 30 segundos, ¿no? Así que básicamente, en lugar de esos 3 segundos, pues incrementaríamos el ataque durante más tiempo. Así que, pues sí, obviamente, es lo que estaba diciendo. No lo había leído, pero lo había comprendido, porque mi cerebro va más allá. En fin. Vale. Vamos a la habilidad del mucho texto. Voy a intentar no buguearme mucho el cerebro, ¿vale? Voy a hablaros de estilos de combate, voy a hablaros de posiciones, de cosas... Ni puto caso. Luego, cuando probemos el personaje como tal, os explicaré exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Pepe, pero que asesín... Que no, que no te lo voy a explicar. Soy maestro, pero no me da tanto la cabeza para tanto, no puedo explicarlo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque, insisto, en este modo, en este juego, en este personaje, hay ciertas cosas que triggerean, otras cosas que no se llaman igual que las cosas que están triggereando. Entonces tú aquí te tienes que comer mucho la cabeza y no me gusta. Lo siento mucho. Mucha gracias, Miguel, por el follow. En fin. Vamos con la habilidad, con la Q. Cuando entramos en combate, nuestro modo de combate va a ser directamente el sneak, que es básicamente el sigilo. Gracias a este modo de combate vamos a poder activar ciertas de nuestras habilidades y, sobre todo, lo más importante, cuando golpeemos, cuando hagamos ciertas habilidades, nos vamos a tepear detrás del rival. Esto es muy fuerte, esto es muy interesante para poder empezar a hacer el daño lo más rápido posible. Así que, sin más, la recomendación sería que utilicéis o bien la W o bien la E. Luego os explicaré y veremos por qué la W es bastante más interesante utilizarla dentro de este modo. Y, básicamente, después de utilizar esta habilidad, cambiaríamos al siguiente modo. Según esto, cuando cambiamos al siguiente modo, vamos a volvernos invisibles durante 5 segundos y va a aumentar nuestra velocidad de movimiento durante esos 5 segundos un 50%. No os voy a mentir. No me he dado cuenta de esto. Yo no me he dado cuenta de esto. Pero, bueno, no es lo importante. Aquí lo que queremos saber es cómo vamos a pegar más. En fin. El modo Q, el modo counter. El modo counter es el modo del cuchillo, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en imágenes. ¿Por qué? Podríamos leer, no, imágenes. Cosas visuales, estímulos visuales. El modo del cuchillo, ¿vale? El modo Q, el counter hace que cuando seamos atacados vamos a poder esquivar el ataque y, aparte, al mismo tiempo, vamos a hacer una especie de counter-ataque que va a hacer un daño X, que es el que estáis viendo por aquí. Así que, sin más, durante ese counter-attack el personaje se vuelve totalmente inmune y esto es una de las cosas que más molestan en el PvP, que ya sabéis que es un perfect dodge extra. Es una gilipollezza enorme. O sea, está muy, pero que muy fuerte, ¿no? El efecto de este retreat solo se puede activar una vez cada 15 segundos. Ya me jodería que pudiese activarlo bastante más. Y, sin más, pues bueno, viene muy, pero que muy bien porque es una habilidad tanto ofensiva como defensiva. No van a poder golpearte, con lo cual vas a poder seguir pegando con tus combos y, obviamente, pues bueno, lo puedes aprovechar una auténtica barbaridad. Aquí estamos viendo que cuando el Aizawa es... Cuando el Aizawa Invencible es atacado, se activa una especie de counter que hace más o menos un poquito lo mismo. Nos paseamos con el efecto de la Q de Ambush. Este efecto de la Q es cuando tenemos tanto el cuchillo como las vendas. Este es el modo más importante y en el que vamos a querer estar constantemente para poder cargar nuestro especial, ¿vale? Nuestro especial es nuestra fuente de daño más tocha. Luego lo veremos un poquito más adelante. Mientras estemos en este fondo, vamos a poder cargar nuestra Skill Bar, nuestra Skill Mechanism Bar, que es la barra del especial del personaje, mucho más rápido. Y cuando la tengamos al tope, vamos a poder activarla para activar el Befall, que es esta habilidad que habíamos hablado anteriormente, que la tenemos busteada en nuestro SSS+. Y, básicamente, este Befall es, insisto, esa habilidad que hace más daño al personaje. Aizawa va a tener los efectos del Erasure, que es este daño extra que habíamos visto anteriormente. Durante 30 segundos. Y el Befall va a tener dos efectos distintos. Uno dependiendo de si estamos cerca del rival y otro dependiendo si estamos lejos del rival. Si estamos cerca del rival, vamos a pegarle una hostia tremenda, que es lo que estáis viendo por aquí. Posiblemente uno de los multiplicadores de daño más bestias que he visto este juego. 1.330% de daño de ataque más 20.000 de daño base. Y si estáis viendo por aquí, si no hay nadie a que golpear en el área, pues haría algo similar, golpeando a todos los enemigos que estén cerca y atrayéndolos hacia el centro, y haciendo un daño un poquito menos interesante. Obviamente, el daño que más vamos a aprovechar y el daño que más fuerte se nota contra voces, sería el del especial cuando estamos cerca del enemigo. Este que estáis viendo por aquí, el de 1.330. Así que sin más, pegamos una hostia terrible, y cuando cambiamos al siguiente efecto, cambiaríamos al combat style, que en el combat style a priori tendríamos básicamente ese... No, cambiaríamos al siguiente combat style, que el siguiente combat style es nada más y nada menos que el del sneak, porque el combat style es como tal los efectos. Tenemos dos, bueno, realmente tenemos tres tipos de combate, que sería el de combate, que sería por así decir el normal. El que más nos interesa, que sería el de asalto, que es el que va a cargar nuestras habilidades. Y por último, el del sneak, que se triggereará cuando estemos dentro del modo de combate y llevemos un rato sin entrar dentro de combate, sin entrar dentro de pegarnos. Aparte, como estáis viendo por aquí, después de cambiar nuestros estilos de combate, nuestro ataque va a incrementarse en un 90% y nuestro crit rate va a incrementarse en un 15% durante 5 segundos. Esto es muy importante y lo vamos a tener que triggerear siempre para poder hacer nuestro máximo daño posible con nuestras habilidades, ¿no? Finalmente, bueno, finalmente, pasamos a la segunda habilidad, porque esto no para, esto es una completa locura. En fin, tenemos dos habilidades en cada una de las habilidades que nos quedan, ¿no? Tanto en el básico, como en la W, como en la E, la ultimate no cuenta. Ya sabéis que la ultimate funciona de otra forma. En fin, los pinchos. ¿Qué hacen los pinchos? Pues cuando no estás en el rango del enemigo, cuando no estás cerca del enemigo, se va a activar o vas a poder tirar esta habilidad. Esta habilidad lo que hace es tirar unos pinchos al suelo, que si el rival los pisa, básicamente va a recibir mucho daño y se va a quedar con el efecto de bleed que se va a poder stackear hasta un máximo de 10 stacks, como estáis viendo por aquí. El daño del bleed es una locura, o sea, es una auténtica barbaridad. O sea, me molesta y me molesta bastante que un efecto de bleed como este sea tan poderoso y a lo mejor un efecto de veneno como podría ser el de la rana no sea tan fuerte. O sea, no le veo mucho sentido que un enemigo en el PvP pueda estar encima del charco de veneno de la rana de Suyu durante 3 millones de años y recibir 2 de daño. Y aquí, si pinchas, si coges un pincho de estos, pierdes un cuarto de la vida seguro. O sea, pero seguro, ¿eh? Te lo aseguro que vas a perder un cuarto de la vida. Así que, pues bueno, vas a estar ganando estos efectos de stack hasta un máximo de 10 y cada vez que renuevas el sangrado, pues básicamente el stack se renueva también. Así que este daño que vas a tener constante, aumentado, pues se nota muchísimo y es una auténtica barbaridad. Y luego tendríamos el Taijutsu, que es cuando estamos cerca del rival, que lo que haría sería un combo de 3 ataques, si no recuerdo mal, correcto, un combo de 3 ataques que haría una cantidad de daño X. La W, por lo menos para mí, no es la habilidad más importante de este personaje. Nos pasamos con la E, que es que cuando la distancia entre nuestro personaje y Aizawa, perdón, entre el rival y Aizawa, es superior a la del Combat Style, ¿no? Lo que estamos viendo por aquí, lo que vienen a ser los rangos del rival. Y Aizawa, coger al rival, esto lo voy a explicar con gestos incluso, coge al rival, lo lanza para arriba y lo tira para abajo, le pega una hostia que flipas. Si el rival tiene Hyper Armor, en lugar de hacer esto, Hyper Armor que ya sabéis que es que no puede ser, como se dice, no puedes hacerle Knockback mientras le estás pegando, si el rival tiene Hyper Armor, en lugar de cogerlo y lanzarlo, lo que haremos será meterlo en Éstasis, ¿no? Lo meteremos en este capullo que activaríamos con la habilidad, lo que también triggeraría alguna de nuestras habilidades para aumentar nuestro daño, ¿no? Así que sin más, una de las habilidades más molestas del personaje, muchísimo rango, pega una auténtica barbaridad también y obviamente, pues bueno, muy pero que muy fuerte. ¿Cuál es el problema de este tipo de habilidades? Que, como hemos visto anteriormente, cuando salimos del modo Sneak y cuando esquivamos algunas habilidades, pillas el rango suficiente para tirar estas cosas y es muy fuerte, es muy pero que muy fuerte, de verdad, una auténtica barbaridad. Por último estaríamos con el Charge Style, que también es una de las habilidades más importantes, dado que nos va a cambiar sí o sí, si golpeamos con nuestro último hit de la habilidad, al Ambush Style, que insisto, el Ambush Style es ese modo en el que vamos a cargar nuestro especial más rápido, ¿vale? Nos interesa muchísimo para poder cargar nuestro especial, que como habéis visto anteriormente, es lo que más daño va a hacer. Importante, os tenéis que quedar únicamente con esto, el especial de Aizawa es lo que más daño hace, así que, ¿qué te interesa estar? Constantemente cargando el especial. Pasaríamos con la ulti, un daño de ataque X, pega menos que el especial, cosa que me llama bastante la atención porque el especial es bastante más fácil de golpear. Y por último, los básicos, un combo de básicos cuando estamos en el modo de combate y cuando cambiamos al modo de asalto, que sería este de por aquí, el modo de cuchillo y cinta, lo que haremos aparte sería que cada tercer hit y quinto hit vamos a aplicar veneno, veneno, perdón, ¿no? Sangrado al rival, haciendo pues bueno, que se vaya reseteando, etcétera, etcétera. Y mientras estemos en este modo, vamos a cargar nuestro especial más rápido. Así que sin más, creo que lo he explicado bastante bien, sorprendentemente, de verdad, creo que lo he explicado bastante bien, pero llevamos 15 minutos de vídeo. ¿Por qué? Porque es que es muchísimo texto. Así que vamos a intentar resumir lo máximo posible a partir de aquí. Cartas, las que tengáis, sus dos cartas a ser posible, y luego el combo de Nomu y el combo de Dance with the Wind, del aviador, me parece una maravilla, de verdad, me parece una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque cuando tiramos la ulti vamos a ganar hiperarmor y vamos a ganar un 40% de daño extra durante 10 segundos y también más velocidad de movimiento. Esto va a venir muy bien para hacer la máxima cantidad de daño posible con este personaje, que sería tirando la ultimate, luego cambiamos de modo y tiramos el especial. Una auténtica barbaridad de daño, pero barbaridad, una auténtica barbaridad. Y por último el Nomu, que le viene bien absolutamente a todos los personajes. Gana hiperarmor, ganas ataque, un 24% durante 5 segundos. Muy fuerte. Si te trigrea, pues pegas una auténtica barbaridad. Pero poned las cartas que tengáis. Oye, es que yo tengo Mr. Compress. Le pones Mr. Compress. Ya está, no hay mucho más que darle vueltas. Luego hay ciertas cartas, que ya sabéis que tengo intención de hacer alguna tier list algún día, que vienen muy bien en cualquier personaje. Vease, no sé, Present Mike, Vease, Ectoplast. Hay ciertas cartas que son muy buenas en todas las situaciones. Pero eso será, gente, en otro vídeo. En fin, el efecto de los chips. Como siempre, lo primero Speed, Crit Damage, Crit, Damage Increase o Penetración. Bueno, siempre el atributo del personaje, lo más importante. Y vamos a hablar un poquito del set de 3 de esta Izawa, del set de chips de 3. Porque es una gilipollez enorme. Después de performear un Strangle, que Strangle hemos deducido, aquí la gente del chat y yo, que el Strangle es cuando metes al rival en ese capullo de cinta. Después de performear un Strangle, hay un 20% de probabilidad de que tu barra del especial se llene completamente. Una completa gilipollez. Y aparte de eso, si solo hay un enemigo, el efecto del daño del Strangle incrementa en un 100%. Si hay más de un enemigo, el efecto del Strangle incrementa en un 20%, que está bastante bien. Pero bueno, sobre todo, insisto, para estos eventos Time es una auténtica maravilla. Así que ya sabemos que cuando golpeemos con el Strangle, podemos intentar resetear las máximas, por ejemplo, en el mock contest, resetear las máximas cantidades de veces, para que podamos cargar nuestro especial muy rápido, simplemente tirando un Strangle. Tenemos un 20%. Técnicamente, una de cada cinco partidas debería trigerearse. Así que muy fuerte, muy pero que muy fuerte. Nos pasamos con los talentos también, que me he visto en la tesitura después de revisar. Ya sabéis, si queréis revisar los mejores talentos de cada personaje, vais a mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción. Escribís en el chat exclamación talentos, y ahí tenéis la recomendación de la comunidad de lo que serían los talentos a subir a cada personaje. En particular, de Aizagua, recomiendan subir este. Yo no lo he subido. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. Pero está bastante bien. Después de leerlo, me parece bastante interesante. Cuando la W o la E golpea a un enemigo, el Crit Trade y el Crit Damage incrementan un 1%, hasta un máximo de un 10% durante 10 segundos. Esto es muy fuerte, y aparte golpear enemigos que tengan bleed e hiperarmor, hace que tengamos un 60% más de daño. Muy fuerte, es realmente muy bueno. No sé por qué no lo subí en su momento. Yo decidí subir esto, que tampoco creo que sea la mejor de las cosas. Mientras estamos en el counter, cuando hacemos un Retit o un Perfect Dodge, el... a ver, vamos a leerlo tranquilamente, porque ya después de tanto tal, se me ha olvidado. Bueno, un counter tarjeteado se triggerea durante la invencibilidad y el cooldown de la W y de la E baja, si no recuerdo mal, 2 segundos, correcto. Luego, todos los enemigos que estén cerca de la South Range, que sería tu rango de ataque a semi-melee, un poquito más a distancia, se le meterá un blip. Está muy bien, ¿vale? Está bastante decente. No sé, o sea, está bastante bien. No recomiendan subir este, este lo recomiendan subir el último. Yo lo subí el primero, si no recuerdo mal. Lo siento. Es lo que hay. Demasiado texto. No me centré en jugarlo, ¿no? Luego, cuando estamos dentro de la Q, el daño del Strangle incrementa en un 36%. Si el enemigo está por debajo del 30% de vida, incrementaría en un 90%. Y si por lo que sea fallamos, nuestro daño incrementaría en un 18%. ¿Durante cuánto tiempo? Pues no lo tengo del todo, claro. Bueno, la verdad, no lo pone por ningún lado, así que no lo sé. Supongo que mientras está en el Snare, pero si lo hemos fallado, no está en el Snare. Así que no lo sé. Ni puta idea. En fin, vamos al lío. Mucho texto, ¿no? Muchísimo texto. Pues vamos a olvidarnos totalmente de toda esa cantidad de texto ingente y vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, ¿vale? Importante. Entramos en el combate, siempre vamos a entrar en el Sneak Mode. Es decir, directamente nos vamos a meter en Invis. Eso quiere decir que una vez nos metamos en Invis, vamos a poder tirar la W para ponernos detrás del rival y tirarles los pinchitos. Tirar de los pinchitos implica que le vamos a meter el bleed y a partir de ahí ya vamos a pegar más, ya vamos a golpear más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muy interesante. Una vez tiramos la W, cuando estamos cerca del rival, tiraríamos esta habilidad, la cual después de golpear, como habéis visto, nos va a cambiar directamente a la siguiente estancia. Podríamos hacerlo manualmente, perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero esto lo hace más rápido, ¿no? Si no tenemos que cambiar nosotros, pues lo cambia la habilidad y de paso vamos haciendo daño. Como estáis viendo en este modo, vamos a hacer el máximo daño posible, vamos a hacer una auténtica barbaridad y nuestra barra de especial se va a cargar muy pero que muy rápido. Si no estamos en esta forma, que es, insisto, la del cuchillo y la de la cinta, vamos a cargar el especial muy lento. Sin embargo, si estamos en esta forma, pues muy rápido. Ya está, no hay mucho más que comprender. Una vez tenemos el especial cargado, queremos tirarlo. Pero antes de tirarlo es importante cambiar de estancia. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo por ahí, cuando cambiamos de estancia se están triggereando todo ese tipo de efectos. Cuando cambiamos de estancia, recordad que gracias a cambiar de estancia tenemos, si no recuerdo mal, un 90% extra de daño y un 10% extra de kill rate. Así que, solo durante 5 segundos, es importante que lo hagamos rápido. Sería cambiar de estancia, tirar el especial y pegar. Pero, esta no es la forma. De hecho, no he pegado con la máxima cantidad de daño posible. No he hecho el que está cerca del rival, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito y así lo podemos ver. Volvemos a entrar dentro de este modo. Insisto, cuando golpeamos con la E a rango corto, cambiaremos directamente a este modo y cargaremos el especial. Volveríamos a hacer lo mismo, tiraríamos el especial, nos acercaríamos, o sea, tiraríamos tal. El rival se está alejando mucho y aquí tendríamos el especial que pega una auténtica barbaridad. Esto es lo que quita auténticas y auténticas barbaridades ingentes de vida. Así que, muy fuerte. Y finalmente, tendríamos la ultimate, que es lo que estamos viendo por aquí. Que para tal, la voy a activar para que la tengamos. Y el combo de cartas que os había mencionado anteriormente. Como más daño vamos a ser capaces de hacer con este personaje, ¿no? Vamos a cargar el especial, tiramos W, tiramos E, cambiamos a este modo. En este modo, cargamos el especial más rápido, sin más. Tiramos absolutamente todo lo que podamos. Pegamos, 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 pegamos. Y una vez tengamos el especial cargado, no vamos a tirarlo aún. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del aviador y tirar la ultimate va a ser prioritario para hacer la máxima cantidad de daño. Así que, cambiamos de estancia para ganar el daño extra. Tiramos la ultimate, le pegamos con la ultimate. Y ahora, con el efecto del aviador, que va a durar un total de X cantidad de segundos. Cambiamos de estancia, tiramos el especial. Y ahora sí que sí, pegamos y hacemos una auténtica barbaridad de daño. Que aquí, pues no he hecho tanto porque el rival se ha alejado. Ya sabéis que en el modo de práctica el rival se va todo el rato al centro. Pero sí, por lo que sea, se hubiese quedado en el mismo punto. Lo hubiese pegado una hostia terrible, ¿vale? Una gilipollece enorme. El personaje es una locura. Siempre lo he menospreciado un poco. No os voy a mentir. Porque es que es difícil de cojones. No es difícil, porque ya habéis visto que es muy sencillo. Pero tiene tanto texto que yo me bugueo. Os lo prometo. De verdad. Importante. Ya está. Entras al combate. W, E. Cambias el estado a la estancia de cargar más el especial. Cargas el especial. Tiras el especial. Y hostión que te crió. Ya está. No hay mucho drama. Es lo único que hay. Así que espero que hayáis aprendido a usar la izagua. Yo creo que ahora sí comprendo cómo funciona el personaje. Así que me alegro. Y espero que os sirva este vídeo. Si así, dale un like. De hecho, dale un like ya. O sea, es que me enfado si no le dais un like. Porque es que, coño. ¿Tú sabes lo que he sufrido yo para entender este personaje? Tres meses, cuatro meses después de su salida. Cinco. No lo sé. Ya está bien. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.